¡Buenos días! Hoy ruta de cuatro pasos por la zona de Tuen, el más espectacular Paz de San Lomor, con una gran leyenda en torno a él. ¡Primer tramo espectacular! ¡Nan ve, José! Torrente de Can Real, habrá que superar Pedreoros. ¡Ni un kilómetro de ruta! ¡Un poquito de dificultad! En teoría estamos en el Camí Public de Tuen, dos Vinicius. ¡Hasta vemos una cita! ¡Ahí la expedición! ¡Por aquí abajo hay que pasar! Estamos ya a punto de atacar el Paz de San Lomor. ¡Hay mucha tensión en el ambiente! ¡Se necesita una buena condición física! ¡No ha tomado vertiginosos! ¡Ahí está! Paz de San Lomor. ¡Por ese huequecillo habrá que pasar! ¡Eso solo es el inicio! ¡Caras de tensión! ¡Ha habido momentos de confusión! ¡Ahí tenemos la balma que también nos confundía! ¡Pero ya vamos a entrar! ¡Por ahí siguen las fitas y el Paz ya veremos dónde está! ¡Todavía debe quedar un pelín! ¡José aquí en el Paz de San Lomor, pero eso no es lo más difícil, ¿eh? Habrá que seguir, luego hay el Paz de San Lomor 2, no sabemos por dónde estará. Y ojo porque aquí hay precipicio, ¿eh? Aquí fue donde falleció este joven que hacía recados entre Tuen y los Vinicius. ¡Ya veremos qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble Paz de San Lomor! ¡Ahí los tenemos! ¡Parece increíble por dónde nos hacen pasar! ¡Estos increíbles pasos ancestrales! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Esto es una pasada! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Retrospectiva del camino realizado! ¡Y estamos llegando al Paz de San Lomor 2! ¡Vamos! Bueno, hay que cruzar el barranco y el Paz de esa carrichera yo creo que lo sitúo por allí. Si no voy equivocado, ¿eh? ¡Vamos a verlo! ¡Ya estamos encarando la subida al Paz de esa carrichera! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Paz que en el Paz de esa carrichera! ¡Increíble! ¡Increíble grimpada! ¡Por ahí viene José! ¡Va a probar por el otro lado! ¡También lo podría ser! Pero yo creo que por aquí es más emocionante. Bueno, Paz de esa carrichera. Lo hemos cogido por la izquierda con una grimpada que se escalera libre. ¡Increíble! ¡Puy Mayor! ¡Puy Mayor allí! ¡Qué bonito! ¡Estamos disfrutando mucho! ¡Vamos! ¡Apotéxico! ¡Apotéxico! ¡Puy Mayor! ¡Apotéxico todo! Bueno, pero el camino es por ahí. Caminos ancestrales. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla en estos rincones tan inhóspitos! Que aún se conserven estos restos de camino ¡Qué pasada! Maravilloso Restos de camino Súper bien conservados En un sitio completamente inhóspito Vamos en busca de un portey Y a ver si llegamos a la casa Desmoro ¡Vamos! ¡Vamos, Nano! ¡No te ahogues! ¡No te ahogues! Tampoco mucho Tenemos que andar por el torrente Y ya ve cómo va el torrente Estas rutas son históricas Encima nos ha pillado la lluvia ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estas son las auténticas rutas Esta ruta no es apta para personas tiquismiquis Hay que pincharse un poco Hay que mojarse los pies Un poquito de agua Bastante carris Camino ninguno ¡Vamos, que nos vamos! Estamos en un terreno muy difícil de andar Mucha vegetación Muchos pinchos ¡Es increíble! 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 ¡Es brillante! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Ya se ve el inicio del Pazos Estaco ¡Estamos en el Pazos Estaco! ¡Increíble! ¡Único acceso para salvar el torrente de los gordos diners! ¡Qué habilidad de mis compañeros! ¡Cómo progresan! ¡Qué pasada! Por ahí baja el torrente. Nosotros lo hemos salvado por su derecha. ¡Qué maravilla! ¡Increíble! Me quedo maravillado. Este trozo ya lo hice en su día. En la ruta Clos Carbón. Sin GPS. La mayor hazaña que hemos hecho sin GPS. Paz y yo en solitario. ¡Maravilloso! ¡Oh! 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 ¡ de Sclox Carbons. ¡Vamos Peña! Bueno, estamos empezando la bajada del pass de Entermes, aunque el paso me marca que está más abajo. Ahí está Calatuen. Fantástico, vaya rutón. Todos muy contentos, muy orgullosos de la ruta que hemos hecho. ¿Estás contento, José? ¿Quieres decir unas palabras para aquí? ¿Tú, Nuno? ¿Qué te ha parecido? ¿Tú, José? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Dónde te compraste ese gorro? ¿Dónde te lo compraste? ¡Vamos! Últimos compases de ruta y último vídeo, creo. Ahí Calatuen, Padre Figa. Y bueno, este tramo parece un poco más difícil, pero hay unas cuantas fitas. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Fenomenal ruta! ¡Fantástica! Este último tramo de la bajada es espectacular. Venga, últimos metros, ¡vamos! ¡Shh! 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 ¡Shh!